Hola conocedoras y conocedores, hoy vamos a visitar tres sitios en Cali, El Mundo, Pichinde y Cristo Rey, así que vamos. Buenos días, buenos días, buenos días. Aquí vamos con él. Ay, aguacatazo. Estoy listo para ir con él, pero un poco de maliones. Ay, cómo nos va. Juan conoce. Como ya lo había mencionado, hoy vamos a rodar acompañando al grupo de Mountain Bike Camaleones. En esta oportunidad, el punto de encuentro fue en el barrio Peñón y la vía bordeando el río Cali para iniciar nuestro recorrido en dirección al zoológico. La mañana estaba fresca, el clima estaba bonito, todo parecía muy tranquilo y todo avanzaba bien. Viendo el río Cali y su bella naturaleza, vamos dejando la ciudad atrás y cada pedalazo nos acerca más a lo que llaman el mundo al revés. Llegamos a la última tienda del camino, hicimos un break y compramos bebida para nuestro largo recorrido. Continuamos por un camino asfaltado hasta encontrar un cruce desviándonos a la derecha, donde la vía cambia su estado a una carretera destapada. Seguimos avanzando y el camino cada vez se ponía peor, a esto me refiero con el grado de inclinación y subida que en ocasiones me ponía en el mundo al revés. El buen clima acompañaba el día ya que estuvo soleado todo el camino. Después de pedalear mucho tiempo y muy exhaustos, hicimos una parada para oxigenar y también hidratar. En este punto existen dos opciones, o sigues o te devuelves. Pero cuando menos lo esperaba, nos encontramos una viva pavimentada, con una estatua de un señor cargando un mundo. No lo podía creer, ese era el dichoso mundo del que hablaba. Pero la aventura ahí no termina. El grupo le faltaba por visitar dos sitios más, a unos 50 metros del mundo. Siguiendo por la vía de Llanaconas, llegamos a un cruce que se llama Venteaderos. Donde a la izquierda vas para Llanaconas o derecho a Pichindé, siendo el segundo nombre nuestro próximo destino a conocer. Exactamente fuimos hasta el mirador de Pichindé. Sobre la vía y al lado izquierdo, un restaurante con acceso al río se convirtió en nuestro checkpoint. Para descansar, desayunar y recargar un poco las energías. Todo el grupo estaba feliz y muy contentos por disfrutar este sitio tan agradable y tan parchado. El río muy bonito, hasta con piscina natural. El empedrado demuestra el poder que puede llegar a tener un río que lo arrastra todo. Pero que también cuando está calmo es una delicia escucharlo y verlo fluir. Disfrutando la vista, oxigenando el cuerpo con aire que trae paz. El agua fría y la buena vibra nos recargaba mucho más y así fuimos, desayunamos, nos sacamos unas fotos y nos despedimos de este sitio tan rico para tardear un rato. Retomamos nuestro camino en dirección de regreso por la vía principal. Íbamos en camino a conocer otro reconocido mirador de la ciudad con una excelente vista hacia Cali. Este se llama Cristo Rey. Y sí, con un monumento de 26 metros de altura y dándole gracias a Dios nos despedimos de esta gran aventura donde sudábamos, nos divertimos y andamos por toda una ciudad en diferentes corregimientos conociendo una vez más lo que Juan conoce. Quiero agradecer al grupo de Camaleones Mountain Bike por la invitación. En especial a todos sus integrantes sepan que me sentí en familia y con esta experiencia los voy a recordar con mucho cariño. Cuídense mucho, ahí nos vemos. Montando bicicleta o tal vez en avión, en un restaurante o tal vez de fiestón. Ven y conozcamos un mundo sin igual y si no lo conocías con Juan conoce. Juan conoce. Número